Amiga o amigo del signo cáncer te doy la bienvenida a esta nueva lectura diaria de las cartas de tarot con un mensaje para ti cáncer si estás viendo este vídeo es por una razón es por algo escucha este mensaje hasta el final eso sí ten en cuenta que es una lectura general por tanto si algún elemento no se corresponde con tu vida déjalo fluir déjalo ir quédate con los elementos que más resuenen en tu vida cáncer veamos que me dice el tarot que me dice el tarot mira momento momento de ir dejando cosas atrás cáncer ir dejando cosas que ya no están realmente ya no están en tu vida quizás son más sentimientos quizás son más ilusiones cosas que ya no están llegando a tu vida cáncer es momento de avanzar de dejar atrás esas cosas que ya no están en tu vida esos sentimientos que ya no te aportan de acuerdo y mira este camino que vas a seguir este camino que vas a iniciar dejando atrás los las cosas antiguas las cosas ya inservibles este camino te va a traer mucha alegría mucha felicidad cáncer de acuerdo viene mucha alegría para ti cáncer hay cosas que tú has pedido por mucho tiempo deseos que has tenido por mucho tiempo cosas que has pedido a la divinidad incluso que te hagan llegar y parecía que a lo largo de tu vida tú siempre tenías estos deseos y nunca llegaba y nunca llegaba a estas bendiciones y nunca llegaban y eso has ha sido una tónica a lo largo de tu vida no me estoy refiriendo a tu pasado reciente sino a lo largo de tu vida como que has tenido muchas carencias cosas que tú has deseado y que no has podido obtener en tu vida de acuerdo como que dios no se ensañó contigo pero se enseñó en no darte lo que tú querías de la vida lo que tú deseabas de la vida como que siempre fue esquivo contigo eso de acuerdo por favor no dejes que eso te aleje de un camino espiritual cáncer esta lectura hasta este momento mira es profundamente simbólica profundamente espiritual sí y mira yo lo que veo es que podrías caer en esta en un sincretismo en mezclar muchas creencias quizás a veces no muy positivas para ti sí creer que un poco en la religión un poco en la magia un poco en el satanismo un poco en magia negra o no creer en nada y alejarte y que tu corazón pese a que tu corazón tiene ese deseo de creer de esperar todavía un poco más si pese a que tú puedes sentir ese deseo vas a quemarte por dentro porque vas a tratar de negar esos sentimientos de esos esas inquietudes espirituales entonces puede ocurrir cualquiera de las dos cosas de los dos extremos que no son buenos que por una parte que tú mezcles de todo y a la final no creas en nada o que creas en tu interior y quieras creer y mantengas la fe pero trates conscientemente de 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 rechazar esa fe ok por favor esta esta carta es muy simbólica muy interesante acércate a ti misma a ti mismo cáncer si busca en ti la verdad busca en ti tu verdad todos tenemos un camino distinto de acuerdo pero todos lo tenemos adentro en nuestro íntimo así que trata de conectar con ese íntimo hace muy poquito tiempo vi que tuviste la necesidad de pedir prestado dinero no sé si lo pediste o no lo pediste pero tenías esa necesidad como que tenía ciertas urgencias ciertos compromisos algunas cosas que cumplir y quizás fue difícil esa situación y esto yo lo veo hace muy poco tiempo semanas días quizás mira este día o estos días inicia algo nuevo algo nuevo muy bueno muy bueno para ti va a distraerte bastante tu mente va a estar bastante ocupada en esta cosa nueva pero es una cosa nueva buena buena para ti esta es una muy buena carta un inicio importante un inicio puede ser si es que estás esperando estudiar puede ser que te te indiquen que ya vas a iniciar en la universidad que ha sido aprobada o aprobado si es que tú estás pensando en abrir un negocio y es un negocio que tiene mucho componente intelectual va a ir bien va a empezar bien si tú estás esperando un trabajo va a llegar si esta carta me habla de inicios y de inicios especialmente relacionados con la mente con la inteligencia cáncer 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 este león mira esta persona me representa a ti de acuerdo cáncer tú en este momento eres como una barrera de contención como que estás en capacidad de enfrentar problemas estás en incapacidad de solucionar dificultades si cáncer cáncer mucha mucha valentía veo en ti en tu vida veo valentía si pese a dificultades pese a tristezas a decepciones veo mucha valentía en ti de acuerdo y en tu entorno mira mira antes de continuar quiero invitarte los martes viernes hago lecturas en vivo en el canal por favor súmate a las lecturas son totalmente gratis me dejas en los comentarios del de la transmisión tus preguntas y en ese momento te leo las cartas del tarot así que suscríbete al canal y activa las notificaciones para que te llegue un mensaje cuando iniciemos la transmisión ok mira este paje de oros me está indicando que a tu alrededor a tu alrededor si en tu entorno como que se está manejando mucho dinero de acuerdo pero no precisamente te llega a ti y ese es el problema como que en tu entorno la situación está moviéndose no te digo que vaya bien te digo que se está moviendo como que se están pagando cosas que se están comprando cosas algunas cosas necesarias otras cosas innecesarias alguien de tu familia o de tu entorno gana un poco de dinero hay que gastarlo si como que está moviéndose de manera un poco irregular si y eso te termina afectando te termina afectando mira yo veo que tu deseo más grande en este momento cáncer es obtener fortuna obtener bendiciones en de forma o convertidas en prosperidad en abundancia yo veo ese como tu deseo primordial en este momento como que la situación más complicada más compleja en este momento es del tema monetario el tema de dinero cáncer y ese es tu deseo más grande y tu miedo más grande es no contar con el dinero no contar con los recursos si y mira como ves que esto se está moviendo y no es muy regular este miedo es hasta cierto punto muy comprensible pero mira este as de oros es una carta fabulosa que me hay me habla de suerte así que ya es un preámbulo de buena suerte y mira este emperador este emperador es para ti cáncer mira viene viene no te puedo decir de inmediato pero viene un golpe de suerte importante para ti que te va a permitir tomar decisiones con la cabeza mucho más clara tomar el control de tu vida en cuanto a lo económico si quizás no sea gran prosperidad gran abundancia quizás no sea eso pero sí pero si la capacidad de de poder vivir bien de poder controlar la situación de acuerdo así que mira cáncer yo veo una lectura que te trae mucha esperanza y por favor préstale atención a esta a esta carta no dejes no dejes que este demonio si así se llama el diablo esta carta no te asustes no es que va a venir el diablo pero no dejes que esta parte espiritual muera dentro de ti es importante para tu vida cáncer es importante para tu vida que mantengas ese contacto espiritual de acuerdo pero no de manera desordenada no de manera temerosa incluso si sino de una manera esperanzada y conectada contigo misma contigo mismo de acuerdo amiga amigo de cáncer yo creo que este mensaje se merece un me gusta de tu parte por favor ponle un pulgar arriba en la parte de abajo y también claro te invito a que veas otros vídeos sobre tu signo mi nombre es julio aguad ha sido un gusto leer las cartas de tarot para ti recuerda siempre cultivar la inteligencia la valentía y la bondad hasta pronto chau